Pues señor, muy buenos días, muchísimas gracias por darme la entrevista. El día de hoy estamos terminando la última edición del Grupo ACA, fin de año 2014, para atrás del 2015, el doctor Bechtancourt, una excelente persona que ya le había hablado como crítico en muchos foros de abogados, turistas, que ahorita vio su exposición en el Grupo ACA. Pues una exposición muy interesante. Quisiera que nos diera su opinión y esta buena exposición que se dio el día de hoy. Y usted como postdirector de escuela y maestro. Bueno, sin duda que el doctor Eduardo López Bechtancourt es un hombre culto, que tiene muchos conocimientos, pero además es académico, es maestro, y forma parte de un grupo de personas que yo llamo intelectuales, porque en realidad, pues él cultiva el intelecto, y le gusta la política, le gusta la crítica, y aporta mucho, aunque a muchas personas no les gusta que les digan la verdad, porque la verdad, pues siempre es dura, pero es la verdad. Y creo yo que hace falta personas como él que tengan el valor para hacerlo, porque muchos tenemos conocimientos, pero a veces nos falta la decisión de opinar. Y el doctor Eduardo López Bechtancourt, bueno, pues por eso mismo lo tiene enmarginado, en puestos públicos y en todo, porque es un crítico del sistema. Y no solamente del sistema, sino de aquellos que se han beneficiado del sistema. Creo yo que es interesante lo que él dice, y hemos aprendido mucho de él. Creo que debemos también pensar con crítica y autocrítica, para que podamos sumarnos al esfuerzo de sacar adelante, no solamente a Guerrero, sino a México. Y en ese sentido, pues es el llamado de él. Fabuloso, pues realmente una crítica muy constructiva que hizo a la política, pero con la intención de mejorar el país y mejorar Guerrero. Pues algo más que quisiera comentar, que se nos haya pasado a preguntar. Bueno, el tema que él tocó sobre la educación, coincidimos en muchas cosas, pues yo tengo más de 50 años dedicado a la educación, y he leído y coincidimos con él en muchas cosas. En corto nos acercamos y coincidimos en que lo que él sabe de educación, pues yo también sé mucho de eso. Y creo que lo que nos está haciendo falta es hacer que la educación que tuvo la calidad en los años 50, 60, 70, se vuelva a recuperar, para que México ya no esté importando pedagogía, sino exportándola como la hacíamos antes. Como usted comentaba, no perder el enfoque y... No perder la misión y la visión de lo que estamos haciendo, sobre todo en la educación. Eso es, doctorado Maestro. Pues muchísimas gracias. Un hombre para el sustento. Celso Sánchez Castillo. Gracias.